Un fraude que engañó a cientos de fanáticos y acabó con sus sueños. Intento poner mi entrada y sale un error. Una estructura piramidal de reventa de entradas a conciertos que defraudó incluso a quienes participaron de ella. A mí me estafaron también, así como a toda la gente. Y una mente maestra acusada de un fraude que hoy adeuda millones y millones de pesos. Todos los días él me dice hoy día a la noche está la plata, mañana está la plata y así todos los días. Finalmente sobre la plata mañana va a estar. Lo de la plata va a estar antes de la una. Reportajes Tele3 investigó lo que podría ser un fraude en más de 40 conciertos y que hoy, tras estas revelaciones, también indaga la justicia. Los grandes escenarios del país se preparan año a año para recibir a los artistas más cotizados del mundo. Muchos de estos espectáculos agotan sus entradas en días o incluso horas. Es el escenario ideal para la aparición de mafias de reventa de entradas que acaparan boletos con tal de venderlos muy por encima del valor inicial. El problema, muchas de esas ofertas en realidad se tratan de estafas. Javiera no alcanzó a conseguir una entrada para ver en vivo a la banda Red Hot Chili Peppers en Chile en noviembre pasado. Decidió aventurarse a comprarla en la reventa informal. Al momento de comprarla fue todo súper transparente, súper amable, con mucha información. Entrada en mano, confió en que podría al fin asistir al concierto de su banda favorita. No pudo estar más equivocada. El día del recital llegó hasta el estadio y se le vino el mundo abajo cuando presentó su ticket en la portería. Y no pasa nada. Yo intento poner mi entrada y sale un error de que es falsa. Javiera no fue la única. En ese concierto más de un centenar de personas compraron a través del mismo revendedor. Y a todos les pasó lo mismo. Me dijo, no, mira, este código de barra jamás va a ser así. Son así. Había mucha gente que estaba en la misma que yo estafada. Consultamos a DG Medios y a Punto Ticket, pero ambos prefirieron no referirse a este caso por encontrarse en investigación. ¿Aló? ¿Diego? Contactamos a quien vendió ambas entradas. Hoy quiere contar qué podría haber detrás del problema. Asegura ser inocente. En la venta oficial nos quedamos sin entradas. Uno de mis amigos de la facultad se acordó que tenía un amigo que vendía entradas para diferentes conciertos. Ese amigo, según Diego, se llama Esteban López Hernández, un DJ de 28 años que le aseguró tener cercanía con organizaciones a cargo de los eventos. Según Diego, le ofreció meterse en el negocio de la reventa de entradas. Aproximadamente le sacaba una ganancia entre 5.000 y 10.000 pesos. Esas ganancias se esfumaron completamente el día del concierto. Los cerca de 150 estafados comenzaron a presionarlo. Yo, ocupando mi plata, habré devuelto un millón y medio. ¿Y cuánta es la deuda actual que tienes tú con esas personas porque te acusan a ti de haber estafado? Exactamente. Yo, la deuda actual que tengo con las personas de Rescott, aproximadamente, es de 14 millones de pesos. Lo que Diego no sabía es que su amigo Esteban López acumula desde 2015 11 causas judiciales por el delito de estafa. Fuimos a conversar con Esteban López, el DJ de 28 años. Hola, disculpen. Hola. ¿Esteban? Sí. Oye, te quiero hacer unas consultas respecto a varias denuncias de personas que dicen que les venden entradas falsificadas, que les den millones de pesos. Veníamos a consultar por eso, no sé si tiene algo que decir. Más adelante veremos cuáles son sus descargos. Diego recuerda que el supuesto negocio no solo quedó en ese concierto de noviembre pasado. Bruno Mars, Quevedo, Dream Beach e incluso el Festival de Viña son solo algunos de los eventos en que recibió reclamos por venta de entradas falsas. En total, entre todas esas platas son cercanos a una suma de 36 millones de pesos. Este sería un modelo de negocios piramidal. Diego sostiene que López recibe entradas directamente desde productoras y distintos media partners. Luego estos tickets serían distribuidos entre los vendedores y estos se encargarían de buscar clientes a cambio de una comisión, para luego hacer llegar el grueso de las ganancias a López. Según la información recabada por Reportajes Tele13, solo en una fracción de sus vendedores se habrían comerciado al menos 1.238 boletos en conciertos a realizarse entre 2023 y 2024. Según los tres revendedores consultados, de esas entradas, 816 corresponderían a venta de tickets falsos o que nunca llegaron. Para todos los conciertos siempre pasaba algo. No me quedó más que hablar con él y esperar que las entradas de Lola Palooza y Karol G llegaran, cosa que nunca fue. Fue cuando decidió denunciarlo por redes sociales. Yo sé que no soy la única persona a la que le debe dinero, sino que ha estafado y saca a propios amigos de él. Esto estaba más que planeado por parte de él. Personas como él no pueden salirse con la suya. Y en adelante, ambos vendedores comenzaron a recibir audios llenos de promesas. Lo máximo de una hora, una hora y media debería estar la plata ahí en mi cuenta. Pero de que la plata está ahí día, la plata está ahí día. Se lo deposito mañana directamente por caja. Basta de cuentos. Vamos a buscarlo. Tengo que hacer unas consultas respecto a varias denuncias de personas que dicen que les venden entradas falsificadas, que les den millones de pesos, que veníamos a consultar por eso. No sé si tiene algo que decir. O sea, que decimos que es real. Son entradas falsas. O sea, a mí las entradas que me entregaron la otra vez, eran entradas falsas. Pero eran entradas de las que yo me conseguí, otras que no. Esteban López accede a conversar. El principal responsable de todo esto soy yo. Yo siempre, a mí siempre me han dado, conozco mucha gente que trabaja en productora y me dan, no sé, dos, cuatro. Pero, o sea, a veces le pido a amigos, gente que conozco, que si quieren vender y le paso una comisión de lo que se vende. Sobre las entradas adulteradas, declara no ser responsable. ¿La entrada de resto no las modificaste tú con Fotocho? No. No, nosotros no las vendieron así. En mayo pasado, DG Medios presentó una querella por estos hechos. No hay como otra, no hay como otra, otras justificaciones. Yo, al más tardar el lunes, quiero tener pagada esa plata. Por lo menos lo de las personas que ya se había conversado, de las tres personas que yo ya comenté. Pero hasta el cierre de este reportaje, ese lunes prometido no ha llegado. Paralelamente, ya fue citado por la policía en el marco de esta investigación. Pese a ser una práctica habitual en Chile, actualmente la reventa de entradas no está regulada y no existen métodos que permitan a los usuarios saber si las entradas compradas en una reventa son verdaderas. Desde Conadecos tenemos la sugerencia que las tiqueteras incorporen mecanismos de comprobación de la autenticidad de los tickets que están entregando a los consumidores. De esta manera, quien adquiere un ticket podrá verificar que su entrada es real, sino que también se la compra de terceros, pero dentro del comercio establecido. Pese a los miles de boletos asociados a esta denuncia, la invisibilidad formal de estos engaños es un elemento que destaca. Desde el año 2022 a la fecha, Cernac ha recibido 53 reclamos de consumidores. Quiero invitarlos al Lollapalooza este domingo donde voy a estar tocando, pero sobre todo a tener mucho cuidado cuando compren su entrada, porque andan dando vueltas a entradas falsas, gente que está estafando. No se olviden que este 16 de marzo estaremos tocando Lollapalooza. Ojo chicos, con las entradas falsificadas, solamente compren sitios oficiales. Y redirnos trabajar, chiquillos. ¡Nos vemos! ¡Woo! Ojo si usted compró entradas en la reventa para Lollapalooza, Carol G, Los Tres, Los Bunkers, Louis Tomlinson o Iron Maiden, porque podrían ser falsas. Solo entre los revendedores consultados por Reportajes Tele13 se vendieron al menos 401 boletos. La reventa de entradas no es un delito actualmente, la falsificación sí. Un engaño que juega con el sentimiento, pero también con el bolsillo de miles de personas.